Es oficial. El central mexicano, Osvaldo Alanis, se convirtió en nuevo jugador del Real Oviedo, equipo de la segunda división de España. Tras no entrar en los planes del Getafe, el ex de las Chivas, buscó alguna otra oportunidad en el viejo continente y el plantel azul le abrió las puertas de su club. Fue a través de su cuenta oficial de Twitter donde el Oviedo hizo oficial la llegada de Alanis, quien destirá la camiseta azul por dos temporadas. Osvaldo pasó satisfactoriamente las pruebas médicas y este miércoles se incorporará a los entrenamientos con el resto de sus compañeros. Más noticias en MSN y así fue la emotiva despedida de Osvaldo Alanis a Chivas. Video de The As México Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente bienvenida de ídolo para Diego Reyes En Turquía el defensor de la selección mexicana llegó a Turquía para finalizar su pase al Fenerbahce, donde fue recibido por la afición como si fuera una figura mundial. Haz México la lágrima del Chacón Su conferencia de despedida a Cristian Jiménez anunció el final de su carrera y no pudo contener las lágrimas al finalizar su mensaje. Haz México No se repetirá nada igual Los nueve años de batalla de Messi Cristiano en datos Mr. Chip ha desvelado cómo han sido estos nueve años de rivalidad deportiva entre el portugués y el argentino en números. Los números son descomunales Haz México Un cancelar 0-0-0-54 Configuración desactivado HDHQS De lo la emotiva despedida de Osvaldo Alanis a Chivas La emotiva despedida de Osvaldo Alanis a Chivas Haz México Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Bienvenida de ídolo para Diego Reyes En Turquía Haz México 0-36 Las lágrimas del Chacón Su conferencia de despedida Haz México 0-23 No se repetirá nada igual Los nueve años de batalla de Messi Cristiano en datos Haz México 0-41 Rodrigo Si tres partes se ponen de acuerdo para que no esté Punto centrado Haz México 0-48 El cómico video de las tenistas ante la norma de los 25 de saque Haz México 1-42 Courtois causó sensación en Valdavevas Más de 10 apóstrofe firmando Haz México 1-41 En el suelo es lava El nuevo ejercicio del Madrid que ya está creando tendencia Haz México 0-26 El lado cómico de Jesús Gallardo en las redes sociales Haz México 0-43 El saque de honor más surrealista del mundo Con 100 kilos y 79 años le pasa esto Haz México 0-29 Así juega Joaquín Esquieta El sustituto de Silles en Haz México 1-5 Es considerado el con más brutal de toda la historia del ANMA Haz México 0-40 Guardiola convenciendo a los suyos para ver al Crystal Palace en la televisión Las caras lo dicen todo Haz México 1-26 Nadie se quiere tanto como Ibrahimovic Haz México 0-17 Al nivel de su show del Bernabéu El partida es emborrable de Ronaldinho con el PSG Haz México 1-51 Las mejores jugadas de Kobe contra las franquicias de la NBA Haz México 11-55 Pelos de punta Los discursos motivadores que fueron clave para ganar Haz México 6-15